La Corte Suprema de Justicia de Guatemala no le dio trámite al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales solicitado por el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad CICIC por el cobro de un bono del Ministerio de la Defensa. El máximo tribunal alegó que este particular ya había sido resuelto por la Contraloría de Cuentas al darle la opción al mandatario de devolver el dinero, lo que hizo tan pronto fue notificado. Por el principio non vis in idem, una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, no puede ser juzgado este caso contra el señor presidente, por eso se rechaza. El tribunal también rechazó otras dos solicitudes de antejuicio contra el mandatario, una por la concesión de un terreno para la construcción de un centro de convenciones y otra por haber implementado el estado de sitio en Ichihuan y Tajumulco, localidades que libraban un conflicto territorial por décadas. El presidente Morales aceptó la decisión de la Corte e invitó a la ciudadanía a respetar el sistema de justicia. El máximo tribunal también rechazó la solicitud de antejuicio contra los 107 diputados que aprobaron las reformas al Código Penal y que protegía a los políticos que incurrían en hechos de corrupción. El vocero de la Corte aseguró que los diputados no cometieron ninguna ilegalidad y que estaban dentro de las facultades que le otorga la Constitución.